Estaba reflexionando de vez en cuando pensando que esto es una guerra y nos dividió por bandos En mis armas no te salvas, de las tuyas no me salvo Masoquismo programado, viciado de trago amargo Nos tocamos, nos usamos, nos desechamos El público mexicano nos contestó de forma positiva Entendieron nuestra música y su alternativa Nos sentimos bien a gusto, aquí en el Vive Latino estoy que sonrío hasta que nunca me deprimo Te lo juro, siento que de repente me vuelvo loco Que la euforia hace que pierda hasta el foco Pero no es mentira, nos sentimos bien congraciados Nos sentimos por la gente súper, súper topados Todo el mundo estuvo pendiente del concierto Se llegó toda la banda a escucharnos como si fuese un acierto por completo Ahí estuvieron todos presentes y nos conectamos en 30 minutos con toda la gente El camino ha sido arduo y complicado por las cosas que han pasado y todo lo que hemos luchado Yo tengo 13 años con lo del rap totalmente entregado Y con Orestes trabajando 3 años pero bien pesado A la gente de indie rock que tiene 10 estarán todavía mucho más alocados Y entenderán lo que ha significado el trabajo arduo de uno día tras día Para poder construir esta cosa con filosofía Hacemos muchos tipos de música, nos gusta la forma ecléptica No es solamente esto de las rimas y de las técnicas Sino más bien a través de nuestros discos escucharlos Para que entiendan lo que hacemos y así puedan observarlo La gente puede identificarnos de manera liricales a través de lo que significa el manejo de las vocales Por supuesto son los hermanos Los Carnales, Orestes Gómez y Enciclopedia en todas las redes sociales Los Locos, Los Locos, Los Locos